¿Qué tal amigos de Armando Cuyar Moreno? Estoy, este, ahora sí que probando una forma de transmitir en vivo o de transmitir grabado, pero ahora sí que en reacciones, reacciones a videos es lo que voy a estar haciendo de política y de todo, porque me han pedido que hable de todo y quiero mostrarles pues este video, miren este video tan, tan maravilloso a ver qué opina usted, miren nada más eh, rascándose el elefante, tocando el piano eh, con ritmo, con ritmo chavos órale ¿Qué opinaste de los animales? miren nada más uh, ahí van qué ojo, mole jajaja es la cosa más tierna, ¿a poco no? jajaja 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 Miren nada más, miren nada más que contento está ese elefantito. Ándale. No. Van a estar bien fuertes esos elefantitos. Mándole. Ahí me quedé ahorita. Pues es una chulada los animales, enséñenle a sus hijos a convivir con los animales, enséñenle a respetar a los animales, no los golpeen. Es una buena manera de ser un gran ser humano. El planeta nos está pidiendo a gritos. Nuestros compañeros de casa, que son los animales, nos están pidiendo a gritos que cuidemos nuestra casa, su casa, la casa de todos, el mundo es de todos. No debería haber fronteras. Pero bueno, el ser humano se ha encargado de hacer a veces cosas malas. El ser humano es bueno, no más que se le ha olvidado. Amigos míos, pues compartan este video, denle me gusta, suscríbete, suscríbete a mi canal de YouTube, Armando Cuellar Moreno. Sígueme en Facebook, en Instagram, Twitter. Y para llegar a más personas, voy a seguir haciendo videos como este o como los que usted quiera, pero más analizando o reaccionando a videos de política. Sale, amigos. Hasta luego.